¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día, feliz semana nueva. Bueno, creo que ya es martes, así que... Pero bueno, feliz semana. Ya saben que aquí empezamos cualquier día que sea. Pero bueno, el día de hoy, como ustedes saben, yo ya les he contado que a mí me encantan muchísimo las historias de los Nahuales, experiencias con Nahuales. ¿Qué son los Nahuales? ¡Luna! ¿Tienen música? A ver, espérenme. ¡Los náhuales! Entonces, para los que no sepan, los Nahuales son estos brujos que tienen la capacidad de transformarse en animales. Generalmente se transforman en animales que estén en el ecosistema donde ellos vivan. Es decir, si tú vives en la selva, pues te puedes transformar en un animal de la selva. Si vives en el campo, pues en un animal de campo, etcétera, ¿verdad? Como para no desentonar. Porque si no, pues llamarían bastante la atención que, por ejemplo, en el cerro aparezca una hiena, ¿no? O sea, pues no era caso. Entonces, hoy les voy a contar una historia que encontré en una página llamada Cuéntame tu Historia de Terror. Ya tiene un tiempo, pero se las digo por si la quieren ir a buscar, ya que yo voy a tener que cambiar algunas palabras que considero yo que no son apropiadas y demás. ¿Ok? Entonces, bueno, por aquí se los dejo. Y, bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse. Aquí solamente tienen que picar el botoncito rojo que está aquí abajo, me parece. Y activar la campanita de notificaciones en donde diga todas. Y así cada que yo suba video, pues YouTube te va a notificar. ¿Y qué más? Bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes. Ya saben cuáles son estas que están apareciendo aquí. En todas estoy activa. Y si tú no tienes TikTok, en mis otras redes, en Instagram y en Facebook, estoy subiendo los videos cortos que llevo a TikTok, la mayoría. Así que, bueno, por ahí se las dejo. ¿Y qué les parece si comenzamos ya? Porque esta historia está larguita. Así que, adelante. Ok, la historia se titula Mi padre es un Nahual. Así que, ahí les va. Se supone que esto es un testimonio. Es de una persona de 39 años, no voy a decir su nombre, por cuestiones de privacidad. Pero, como les digo, en la página, la pueden encontrar en la página donde se posteó originalmente. Se posteó en el 2020, 19 de septiembre del 2020. Pero, bueno, vamos ya. Soy originario del estado de Veracruz, pero actualmente vivo en otro estado. Les contaré una desagradable experiencia que hace varios años me hizo entender que la maldad existe y, a veces, de quién menos te lo esperas. Cuando tenía 10 años, vivía con mi mamá y mi hermanita de 2 años. Mi padre nos abandonó en ese momento y yo no sabía cuál era el motivo de irse. Pero después, cuando crecí, supe que lo habían metido a la cárcel por diferentes cosas y jamás lo volví a ver. Mi mamá nos decía que se fue a otro lugar a trabajar para ganar más dinero. A mí nunca me importó. Jamás me quiso y no me interesa qué es de su vida. En esos tiempos, mamá trabajaba en una tabacalera hasta de noche. Mis abuelitos nos cuidaban, pero a mí me daba miedo que mi mamá trabajara de noche porque contaban que un hombre que se transformaba en cerdo espantaba a la gente y los correteaba. Por suerte, a mamá no le tocó, pero a un tío sí. A él le gustaba mucho todos los fines de semana ir a las cantinas. Una vez venía ebrio por un callejón y ya pasaban de las 12 de la noche. No había nadie en la calle. En eso, a lo lejos, ve un cerdo grande y al acercarse más, vio con detalle que éste tenía unos colmillos muy grandes y bramaba muy feo. Se le fue encima a atacarlo. Lo correteó hasta llegar a la casa. Ese hombre se le bajó hasta la presión del susto. Esto hizo que se le quitara la mala costumbre de ir a las cantinas de noche. Así que imagínense el susto. Después pasaron los años, esa historia fue desapareciendo y yo crecí. En ese tiempo, yo ya había cumplido 19 años. Dejé de estudiar por problemas económicos, tuve que ponerme a trabajar en un mini super y mi propósito era ahorrar dinero para después de un año meterme a estudiar. Quería demostrar que podía lograr mis metas y así tener un trabajo bien pagado. Luego conocí a una chica muy linda y se volvió mi novia. Y la amaba con todo mi ser. También dejó de estudiar y de mientras consiguió trabajo de mesera en una taquería. Solo la veía los domingos por la mañana ya que ese día era mi descanso. Una noche de sábado me desvelé leyendo un libro, pues al otro día no trabajaba. Pero el sueño ya me estaba ganando, así que mejor apagué la luz y cerré los ojos. En eso, algo caía en la lámina de mi cuarto. Pensé que era un gato, pero este se sentía más pesado. Aparte, rascaba fuerte la lámina y así se estuvo un rato. Después se pasó al cuarto de mi mamá y mi hermana. Todos teníamos miedo. Se escuchaba su respirar, arañaba las paredes, de ahí dio un brinco al patio y dio un espantoso aullido. Me asomé por la ventana y cuando veo, era un perro enorme saltando la reja que daba a la calle. Pensamos cómo un perro pudo haber subido a la casa. De tamaño era parecido a un gran danés. Pensamos que a lo mejor andaba perdido, pero esa fue la única vez que apareció en mi casa. Ya no lo volvimos a ver en ningún lado. Una semana después, todo el mundo contaba que el Nahual volvió a aparecer y esta vez mató a dos mujeres porque les chupó la sangre. Conforme pasaban los días, estas cosas seguían. En un mes llegaron a encontrar a más de 10 personas muertas. Cruelmente, en los encabezados de los periódicos sacaban el Nahual Ataca de Nuevo. Las notas decían que los forenses encontraban pelos y baba de canino en la evidencia, por lo que pensaban que era un perro el que atacaba. Un señor dueño de un rancho dio testimonio de haberlo visto y este dijo que era un perro enorme de color negro. Tenía unos colnillos filosos, ojos rojos y emanaba un olor apestoso y que de hecho este mismo perro le había matado varias vacas en el rancho. Mi preocupación era mi novia, ya que salía a la una de la mañana de la taquería donde trabajaba. Yo no podía dormir tranquilo sin saber que ya había llegado a su casa y hasta que me hablaba de que ya había llegado con bien, yo podía estar tranquilo. Para mi mala suerte, un chico renunció a mi trabajo, así que tuve que cubrir turno de la tarde hasta el amanecer. Yo no podía saber de mi novia hasta que salía y veía su mensaje de texto. Me sentí aliviado, pero lamentablemente sucedería lo peor. Era un viernes muy temprano, revisé mi celular y no había ningún mensaje de mi novia. Entonces le marqué varias veces, pero ninguna me contestó. Esto me estaba dando mala espina. Por más que insistí a marcarle, no hubo respuesta. Me entró una preocupación tremenda. Corrí a su casa, que se encontraba a 15 minutos de donde yo estaba. Me apuré lo más posible. Al llegar me encontré con la sorpresa de que había mucha gente adentro con la expresión de tristeza. En eso vi a la tía de mi novia y me acercó a preguntarle. ¿Dónde está mi novia? Le estoy marca y marca y no me responde. ¿Qué está pasando aquí? La señora con una cara llena de lágrimas y el alma destrozada me dijo algo que jamás hubiera creado escuchar en mi vida, haciendo que mi corazón se partiera en pedazos. Esto no puede estar pasando, pero se nos ha ido. Ese maldito Nahual la mató. Hace rato nos dieron la noticia. Mi felicidad había desaparecido. Sentía que mi vida ya no tendría sentido. En su entierro yo juré venganza. Ese maldito animal pagaría con sangre haberme arrebatado lo más preciado que tenía en mi insignificante vida. Al día siguiente la policía capturó al presunto Nahual, que era un hombre de avanzada edad que le hacía de chamán. Todos señalaban que él era el culpable de los ataques. Las personas que lo conocían sabían que en aquellos tiempos él era el cerdo que salía a espantar inocentes. Le harían un juicio, ya que yo, como mucha gente de las víctimas, queríamos justicia. Pero resulta que ese mismo día en la noche, mientras éste se encontraba encerrado, un ganadero fue atacado por el Nahual, dejándole heridas graves. Por suerte, el señor salió vivo. Entonces se demostró que el que estaba encerrado no era el verdadero Nahual. Y salió libre. No había pruebas de que demostraran su culpabilidad. Yo no me quedaría con los brazos cruzados. Buscaría la manera de atrapar a ese Nahual. Pero lo primero sería encontrarlo. Y cómo saber cuándo y dónde atacaría. Los días que pasaron hubo otras víctimas. Mi primo, que era policía, me mantenía al tanto de los hechos, pero nadie se esforzaba por atrapar al animal. Todos tenían miedo. Yo buscaba la manera de poder lograrlo. Entonces, reflexionando, me di cuenta que sí había alguien que me podría ayudar. Fui hacia una comunidad donde vivía el chamán, que era el único que podía ayudarme. Ya que veía cosas de otro mundo. Solo era cuestión de que quisiera. Haría lo posible por convencerlo. Y si era así, yo pensaba pagarle. Llegué a su casa y el señor saludando salió a preguntar. ¿Qué se le ofrece, joven? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está de su herida? Si vienes a molestarme, es mejor que te vayas. Ya te dije mil veces que yo no soy el Nahual. No espere. Le creo. Pero mi motivo de venir es por lo mismo. Quiero encontrar al Nahual. Discúlpeme, joven. Yo no tengo nada que ver con eso. Que tenga buena tarde. Por favor, escuche. Ese animal me arrebató lo más preciado que tenga en la vida y no voy a descansar hasta verlo pagar. Yo sé que usted puede ayudarme. Yo tengo dinero. O le doy lo que me pida, pero por favor no me deje solo. Está bien, entra. Mira, como tú, muchas personas quieren la cabeza del Nahual en bandeja de plata, pero este ser es muy peligroso. No me importa, yo quiero vengar la muerte de mi amada. Déjame contarte algo. Hace varios años, yo era el Nahual transformado en cerdo que espantaba a la gente de noche. Solo lo hacía por diversión y también para robar comida, pero nunca con la intención de lastimar a alguien. Mi fallecida esposa estaba muy mal de salud, entonces me transformaba para robar una farmacia. Al querer entrar, un hombre me vio, me agarró llevándome cosas, intenté asustarlo hablando y, aunque se espantó, me apuntó con un arma de fuego. Y yo le supliqué por favor que no lo hiciera, ya que yo era un ser humano. Quedó sorprendido, pero aún así me amenazaba. Él me dijo que me iba a entregar si yo no le otorgaba el poder de transformarse también. La vida de mi esposa estaba en riesgo y yo necesitaba llevarle la medicina lo antes posible. Tuve que decirle que sí para poder salvarla. Durante una semana iba a mi casa para que le realizara un ritual de posesión entregándole mi poder. Él tenía que sacrificar el animal en el que se quería transformar y fusionar su alma con la de él durante la luna llena. Escogí a un perro, entonces le otorgué el don de la transformación. Yo dejé de tener el poder, pero me arrepiento de haberlo hecho. No sabía que era un miserable. Todo es mi culpa, así que debemos detenerlo para que la gente inocente deje de sufrir. Oh, wow, pero ¿cómo lo hacemos? Recuerda que él no es inmortal, así que muriendo el perro se acaba la rabia. Este señor me preparó para poder enfrentarlo, ya que él tenía, por así decirlo, un contacto con el Nahual. Había una conexión entre ellos. Él podía sentir dónde se encontraba cuando en eso llega un señor preguntando por este mismo chamán. Y era el ganadero que fue atacado anteriormente. También vino a pedir ayuda, ya que este Nahual se alimentaba de sus vacas, becerros y ovejas. Y suplicaba para que lo ayudaran a ahuyentar el animal. Y de pronto se me ocurrió un plan. Total, los organicé en este plan que se me había ocurrido y ya estábamos escondidos. Ya después de una hora de estar aquí, todavía no aparecía. En eso el chamán dice, ya está cerca, siento su presencia. Entre el inmenso monte se escuchó un aullido, señal de que el Nahual ya venía corriendo con fuerza. A lo lejos vi el enorme bulto saltar el alambrado, con velocidad se acercó. Antes de llegar a la carnada que le habíamos puesto, este se paró en dos patas. Era enorme. Y claro que cayó en la trampa. Este enorme perro negro brincó y me cayó encima. Ahora yo lo tenía encima aplastándome. El miedo me paralizó. Su baba caía en mi cara. Acercó su hocico para olerme, pero en ningún momento intentó atacarme. Solo se me quedó viendo misteriosamente. Yo no podía entender el motivo. Entre los tres logramos atontarlo. El Nahual se tambaleaba y estaba mareado. Entonces aproveché y con toda mi furia lo atravesé con un machete. Yo sé que esto les va a parecer increíble, pero cuando el Nahual estaba a punto de morir, habló. Una voz sin fuerzas me dijo. Espera por favor, no me mates hijo. El Nahual cambió su rostro de un perro al de un hombre, diciendo que era mi padre. Quedé impactado al ver que de verdad era mi padre. Esa cara jamás se me ha olvidado. Se veía igual como la última vez que lo vi. No podía creerlo. Tal vez me estaba engañando, pero el chamán me confirmó que sí era el hombre con el que había traspasado sus poderes. Por eso, esa vez que se apareció en mi casa, no nos hizo daño. Me suplicó que no le hiciera nada, que lo perdonara. Él nunca quiso lastimar a nadie. Simplemente que el poder no lo controlaba. Y bueno, para hacerles un resumen, yo no me apiade de él. Al día siguiente, en los periódicos, yo era la noticia principal. Joven se deshace del Nahual. En la foto yo salía sonriendo cargando su cabeza. La gente del pueblo ahora me respetaba. Pero, hasta el día de hoy, jamás le dije a mi madre ni a nadie que el Nahual era mi padre. Solo el chamán, descansa en paz, sabía la verdad. Así que bueno, según yo, lo que yo sé, hasta el día de hoy, es que los Nahuales no atacan así a la gente. O sea, algunos sí. De hecho, sí se ponen como a cazarlos, porque pues sí atacan a los animales. Y sí, como que se te pueden echar encima como cualquier animal, ¿no? Como que se siente en peligro y pues se te va a echar encima. Pero, según yo, los que hacen este tipo de cosas son los Skinwalkers, que son diferentes, muy parecidos a los Nahuales, pero son diferentes. Los Skinwalkers son los que viven en Estados Unidos, así como por el bosque. Pero, pues me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan de esta historia. Si han sabido algo parecido, así como que de Nahuales. Y sí, es así. Por favor, díganmelo en los comentarios, ya que me encantaría saberlo. Y bueno, nos estamos viendo al siguiente video. Los quiero mucho. Recuerden que hubo cuatro videos la semana pasada que pueden checar si no han visto. Les mando muchos besos y nos vemos al siguiente. Bye. Chau.